Rolando Alvarenga, abogado con maestría en política comparativa, exviceministro de comercio y secretario de la Presidencia de la República, vicedecano universitario. Para que la propuesta Escuela Segura sea una realidad y no suframos con más crímenes de estudiantes, necesitamos más diputados de ARENA. Permítenos defenderte. Somos gente de trabajo a tu servicio.